El viernes viene un rival que viene a casa, estamos en nuestro campo con nuestra afición y que de este viernes no puede pasar el no conseguir la victoria. Las críticas tenemos que asimilarlas, tenemos que analizarlas y si es verdad, estamos con cero puntos, somos muy blandos, nos están metiendo muchos goles y al final yo creo que eso lo tenemos que analizar, lo tenemos que ver y tenemos que demostrar que podemos ser mucho mejor de lo que estamos haciendo. A mí me molesta muchísimo que se nos vea un equipo así, que seamos un equipo cándido, blando, que seamos todo lo que estamos viendo y la verdad que eso nos tiene que servir para darnos un poco de fuerza, darnos energía por dentro y decir que nosotros no somos así, que nosotros podemos hacerlo mejor, podemos dar mucho más y podemos salir a competir con ganas y darnos cuenta de que somos capaces de ganar a cualquier equipo, que somos capaces de pelearle a cualquier equipo y eso es lo que tenemos que demostrar. Hombre, pues el vestuario, la verdad que después del partido estábamos jodidos, estábamos jodidos porque pierdes el partido cuando te pones por delante, encima contra un rival que no estaba bien y teníamos muchas ilusiones de ganar allí en Getafe y la verdad que bueno, pues no se consiguió, el equipo se quedó jodido después del partido, pues bueno, yo no sé si es la condición física o no sé lo que es, la verdad, pero sí que es verdad que si los jugadores físicamente podemos dar un 6, tenemos que dar ese 6 o ese 7 que podamos llegar, aunque no lleguemos al 10 y yo creo que no estamos dando ninguno, ni un 4 ni un 5, estamos todos por el 3, estamos un poco fuera de nuestro nivel, entonces yo creo que hay un aspecto importante que es el aspecto mental, el aspecto de querer ir a por el partido, del primer minuto tener esa agresividad, esa tranquilidad, el no salir revolucionados, el no generarnos por dentro más revoluciones que realmente las que necesitamos y yo creo que eso también es importante. Bueno, yo creo que físicamente tampoco la cosa es tan lamentable, sinceramente, yo creo que tampoco, bueno, pues yo creo que a raíz de que nos metan el 2-1, el equipo pues se ve que quiere ir a por el empate, que tiene fuerza para ir, entonces yo creo que también cada uno personalmente tiene que hacer un poco su reflexión y un poco dentro de lo que puede hacer, de lo que no puede hacer y ver si realmente es un aspecto físico o si es un aspecto de que eventualmente salimos un poco, no sé cómo decirte, un poco retraídos, un poco con, no sé cómo explicarte, un poco con esa ansiedad de no querer salir a por el partido, tenemos que cada uno ver dentro de sí mismo y ver cómo afronta ese partido, cómo sale, y si realmente sale decir, me voy a comer al rival, me voy a comer el balón que venga, me voy a comer lo que haga falta para ganar el partido, o si realmente salimos un poco, ostras, a ver qué va a pasar, a ver que no nos metan, que no nos quiten un punto, que no vamos ganando, ostras, que no nos empaten. Yo creo que también hay que cada uno coger de dentro de sí mismo y analizar la situación personal de cada uno. Bueno, las ideas son claras, que a ver, que se hacen cosas mal, pero también se hacen cosas bien, que ha habido un cambio de entrenador, que tienes unas ideas muy claras, que nos las quiere transmitir y que hemos ido cogiendo poco a poco, que esto es una carrera muy larga y esto es muy importante, o sea, tenemos que tener claro que esto es muy largo y tenemos que ir partido a partido, pero con la conciencia de que lo importante es acabar fuera del descenso del último partido, y eso tiene que ser nuestra mentalidad, no podemos venirnos abajo en la cuarta jornada, no podemos decir que somos muy mal porque no es, sino tenemos que salir a demostrar el viernes que queremos conseguir ese objetivo y eso es lo que tenemos que hacer. Fuera aficionado estaría jodido, estaría jodido porque ves ahí el equipo, ves que le cuesta demostrar que puede ganar el partido, pero sí que es verdad que los que estamos aquí, yo doy fe de que todos los que estamos aquí vamos a poner lo mejor que tenemos para el viernes, ganar el partido y vamos a intentar darle alicientes a la afición, que sé que es muy difícil, que es complicado que el aficionado se anime, se ilusione, pero que lo vamos a intentar porque yo creo que Osasuna se lo merece, la afición se lo merece y nosotros yo creo que también como jugadores y como técnicos nos merecemos la primera victoria. Yo la verdad que personalmente, te voy a decir la verdad, yo veo que aquí se están haciendo muchas cosas de fuera, de que si la condición física, que si el cambio de míster, luego que si la directiva, que si el otro, que si uno es primo, que si K, que si no sé qué, al final son tantas cosas que uno realmente se se pone a leer y dice, hostia, ¿y dónde está el fútbol? Pues el fútbol lo tenemos que poner nosotros, nosotros tenemos, y yo creo que eso es lo importante, no tenemos que centrarnos ahora en un debate de si la condición física, ahora mismo la condición física es la que es, y es la que hay, y sea buena o sea mala, pero tenemos que saber que es la que tenemos, y a partir de ahí tenemos que mejorar, tenemos que hacer bien las cosas, y yo creo que entrar en debates ahora mismo de si este es lo otro o no, yo creo que a los jugadores por lo menos y a los técnicos no nos conviene. Yo creo que todos dentro del vestuario tenemos esa idea de que este debate no conviene a nadie, o sea, nosotros tenemos nuestra condición física que ahora mismo se puede mejorar, pues se puede mejorar, se puede empeorar, se puede empeorar, entonces a partir de aquí tenemos que buscar soluciones a cómo podemos afrontar el viernes el partido de la mejor forma, entonces entrar en debates y eso yo creo que no es bueno ni sano para el equipo. Pues hablando no se convence, la verdad que desde aquí es imposible convencerle a alguien que vamos a hacerlo, yo creo que es momento de callar, de tragar todas las críticas, de tragar todo lo que nos puedan decir que malos somos, que no sé qué, que lo otro, que vamos a descender, que cuál, que cuál, sí, sí, pues eso, nos lo vamos guardando, vamos llenándonos de energía y el viernes cuando salgamos ahí es donde tenemos que demostrar, los 11 que salgan, que demuestren que queremos, que los que estamos fuera, o los que están fuera, que animen al equipo, los que, todo, todo, así al final, yo creo que eso es lo importante y demostrarlo en el campo. Bueno, la verdad que yo creo que la gorra me hubiera molestado, no me hubiera servido de nada y la verdad que, bueno, es una jugada un poco jodida porque, pues eso, ves que el equipo va a 0-1 y aunque no estás bien realmente en el partido, pero el 0-1 te da aliciente para continuar y ver qué te metes en ese gol, pues bueno, a mí me chafó bastante, pero bueno, es fútbol, hay que, eso se guarda, se guarda ahí en el armario, que la recuerdes, que sepas que es muy malo cuando no estás concentrado y ya está, y seguir para adelante y es lo que hay. Bueno, yo creo que esto es fútbol en la vida, unas veces, pues en fútbol estás muy bien, estás con grandes actuaciones o unos días estás bien, otros días estás mal, sí que es verdad que aquí hay que, cuando no se hace algo bien, hay que aceptarlo, hay que reconocer que no se ha hecho, decir, oye, pues le ha cagado, y si se ha cagado se reflexiona sobre cuál ha sido el fallo y a partir de ahí mejorar y a la siguiente levantarte y seguir. Yo creo que si al final uno se para, al final se convierte en un perdedor y yo creo que aquí perdedores no hay y yo creo que tanto yo como el resto de compañeros vamos a intentar salir adelante. Bueno, yo quizás sí que es verdad que se ve que nos falta confianza, nos falta confianza, nos falta creer en nosotros, nos falta el decir, oye, que nosotros podemos hacerlo. Y yo creo que si la gente piensa que se puede hacer, piensa que es capaz de hacer las cosas, piensa que es capaz de ganarle al rival en esa jugada, que es capaz de saltar más que el rival, que es capaz de tirarse al suelo y cortar esa última jugada, de rematar ese balón a las cuatro, yo creo que si pensamos que podemos hacerlo, el equipo va a mejorar muchísimo. Bueno, yo no sé hasta qué punto cada uno en su cabeza le da vueltas, yo creo que los jugadores lo que tenemos que hacer es salirnos de ese mundo, ¿no? Al final, pues eso puede ser un poco debate de la gente, de todo esto, de la afición que está afuera, pero los que estamos dentro tenemos que saber que nosotros no estamos para hablar de esas cosas. Nosotros lo que tenemos que hacer es entrenar, estar para el míster y cuando nos pongan, pues hacer lo mejor posible, intentar ganar y juntarnos y salir adelante. Eso es lo que tenemos que tener claro, así que los debates los tenemos que dejar de lado. Gracias.